... Señores presidentes, buenas noches, mantener los celulares en silencio, empeñador, por favor. En la ficha de control de asistencia, ha habido un error en cuanto a la fecha, a ver por favor todo su control de asistencia. En la parte inferior, le dicen 30 de noviembre, es 30 de octubre. A la educación, por favor. Desde 30 de noviembre, es 30 de octubre. Dentro de la estructura del diplomado, se habrá programado para el martes, 2 de octubre, una clase que va a declarar un feriado. Ese tema vamos a tener que recuperar un viernes o un sábado. Eso ya lo vamos a comentar posteriormente. Continuando con el desarrollo del diplomado del tema a tratar el día de hoy, organización del Estado. Para ello, tenemos a un distinguido nacional, es abogado por la Universidad de San Martín de Pórez, Magíster en Análisis y Gestión de Políticas Públicas del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Pórez y en la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho y Empresarial por la Universidad Nacional de Icove y Gabriel y doctorado de la misma universidad. Es docente universitario y tiene amplia referencia en la administración pública. Ha sido viceministro de Justicia, ha sido asesor del presidente del Consejo de Ministros, ex asesor de Proinversión y del Instituto Peruano de Deportes. Ha sido representante de la presidencia del Consejo de Ministros ante el Comité Directivo del Acuerdo Nacional y ante el Comité de Coordinación de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción y del presidente del Grupo Multisectorial para el seguimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Recibimos con un fuerte aplauso al Héctor Erasmo de la República. Buenas noches. Cuando desarrollábamos o empezábamos a trabajar sobre el material que debíamos alcanzarles, para conversar con ustedes respecto al tema de la organización del Estado, estimamos pertinente que considerando que básicamente es un diplomado de gestión y control ambiental organizado por el Ministerio de la Comunidad de Lima, evidentemente tendríamos que dar un enfoque que para nosotros es de vital importancia. Es un enfoque a partir del tipo de Estado en el que se desarrolla esta organización. Porque cuando el funcionario público, cuando el servidor público, debe desarrollar la actividad que por mandato de la ley o las normas de mejor jerarquía le corresponde desarrollar, no debe perder la perspectiva de que está desarrollando su trabajo en un tipo de Estado, que no es un Estado voluntario, evidentemente, que no es un Estado monármico, evidentemente, y que ni siquiera podríamos decir que nuestro Estado se ha quedado en el tipo de Estado como se denomina Estado de Derecho. Porque, conforme vamos a ver en presentaciones más adelante, nuestro tipo de Estado, como mismo ha destacado ya el Tribunal Constitucional, es un Estado social, democrático y constitucional de derechos. Entonces, la organización y las funciones que tienen que desarrollar los funcionarios públicos tienen que tener como perspectiva ese tipo de Estado. Ahora bien, creo que conviene señalar, o recordar en todo caso con ustedes, que la organización del Estado, tal cual la conocemos ahora, evidentemente, no siempre ha sido así. El desarrollo de la humanidad se ha producido a través del tiempo. Y, evidentemente, este desarrollo ha ido como pasado, ha ido acompañado de una determinada organización. Evidentemente, no vamos, si tenemos que referirnos a un Estado monármico, tendríamos que pensar, pues, en la edad media, esencialmente. Si tenemos que elegirnos pensar en un Estado, en la época antigua, ¿no es cierto?, en la época de los grandes pensadores griegos, pensaríamos en los denominados Estados Sociales, porque ahí había un tipo de organización, evidentemente. Era lo que se han denominado, pues, los Estados Sociales, ¿verdad? Y si ahora comenzamos a analizar cuál es el intermedio histórico que está, digamos, influyendo en la conformación de los Estados, hay quienes ahora señalan que apuntamos, o sea, apunta a la congregación de Estados, y por eso se habla ahora de los famosos Estados dominantes. En teoría, podríamos decir que esto pudiera referirse, esencialmente, a la Unión Europea. Es cierto que, a partir de las crisis que nosotros conocemos, esta situación ha entrado también en un cuestionamiento, ¿verdad? Es posible que los Estados europeos continúen en la cesta de la Unión Europea, a pesar de que existen países como Grecia, como es la propia España, que han entrado en crisis sin que poner en cuestión este tipo de asociaciones de Estados. Pero, sin embargo, como bien ustedes pueden advertir de la presentación del PowerPoint, lo que realmente ahora existe son los denominados Estados-Nación. Y lo cierto es que este tipo de Estado-Nación, que es la que nosotros, en el país, hemos avanzado, no ha sido siempre igual, la evolución histórica no siempre ha sido igual. El Estado, vamos a ir, el Estado inglés, tuvo una evolución anterior al Estado nacional alemán. Y nuestro Estado, Estado-Nación, ¿no es cierto?, es un Estado que se ha elegido, aun cuando somos, sabemos todos, un país muy ético y cultural. El Estado, si tuviéramos que encontrar algunos consejos que nos vayan publicando respecto a qué vamos a entender, tal, se ha denominado, por diferentes autores, que se trata, pues, de un conjunto de instituciones que poseen, primero, autoridad, y el segundo, término, odistar, para dictar normas. Porque a través de estas, ¿no es cierto?, se va a regular la sociedad, una sociedad que es donde se ha identificado este Estado. Este Estado, evidentemente, tiene que contar con la positiva soberanía. Pero más fundamental todavía, este Estado tiene que contar con el territorio donde se va a desarrollar precisamente. La moderna gestión pública ha tenido como referente, digamos, en el siglo XX, lo que más juega, ya en el siglo XIX, definía al Estado como una unidad de carácter institucional, en un territorio, en el cual, pues, matroniza para sí el uso de la fuerza legal. No podemos conseguir el Estado, ustedes saben bien, si no hay fuerza, si no hay poder, el Estado existe, porque tiene para sí el poder. Y vamos a ver más adelante cómo es que, en nuestro Estado, en el Estado natural, de las personas, todos tenemos que renunciar a una cuota de libertad para poder darle, a través del pacto social, ¿no es cierto?, darle organización a esta sociedad. Matt Weber señalaba que dentro del Estado, pues, tienen que desarrollarse instituciones esenciales, como son las Fuerzas Armadas, la Administración Pública, los tribunales y la Policía. Porque son estas las que van a ejercer las funciones, como son de defensa, de gobernar, de la justicia, seguridad, y otro tema que es muy importante, que es el tema de las funciones exteriores. Un concepto más aproximado a lo que es el Estado peruano es que se concibe, pues, al Estado, una política administrativa, ¿no es cierto?, que se elige en un determinado territorio, que está delimitado por las fronteras, y es donde se ejerce, precisamente, el poder y la autoridad, a través del gobierno y de las leyes, ¿y para qué?, para hacer posibles los fines, los fines del Estado, las funciones del Estado. Hemos dicho que, modernamente, no nos podemos quedar en el concepto de Estado de Derecho. Es cierto que, cada vez que hablamos de Estado, lo primero que se nos ocurre es pensar en el Estado de Derecho, pero, como ya lo he destino, como ya lo he señalado, se describe aquí, debemos conseguir ahora el Estado como un Estado social, como un Estado democrático, y un Estado constitucional de Derecho. Y les voy a poner un claro ejemplo de por qué el Estado tiene que desarrollarse como un Estado social. Nuestro país viene creciendo 37 meses, de manera continua, en su denominado producto culto interno. Es decir, hay un crecimiento que, si seguimos la senda, por no decir sendero, que se ha atrasado desde hace algunos años. Se entiende que, en el año 2021, cuando estemos conmemorando los 100 años de nuestra independencia, ya deberíamos estar alcanzando, si no, haber avanzado más que Chile. Pero, no obstante este crecimiento económico, y no obstante tener casi 60 mil millones de dólares en reservas metas internacionales, sin embargo, las desigualdades en el país persisten. 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 Purús, hoy día escuchaba en una entrevista a un párrafo de Purús. ¿Usted sabe dónde sería Purús? Purús queda en Madre de Dios, y a ella solamente se niega a través de avión. Y, si mal no recuerdo, refería el día de hoy al párrafo que solamente se puede viajar dos veces por mes en avión, que ha prestado o que ha dictado el gobierno. Si alguien se enferma por algo que no puede ser tratado de una postamérica, que es lo que tienen nuestros conciudados de Purús, pues ese evidente, que se trata de una enfermedad grave, lo identifica hasta el muerto. Y la Coca-Cola de medio litro, señalaba también, está aproximadamente 5 soles. Entonces, no es lo mismo desarrollar una actividad estatal en Lima, ni siquiera en Ayacucho, ni siquiera en Tichaná, que tiene en la Merced, al que se llega en 8 horas en Ómnibus. Entonces, el Estado tiene que desarrollar actividad social, tiene que ir más allá de solamente preocuparse en las cifras de crecimiento. Pero, además, tiene que ser un Estado democrático, pues que tiene que reconocer que existe un gobierno de las mayorías, pero con respeto de las minorías. Pero, fundamentalmente, es un Estado constitucional de derecho. Es decir, que este Estado, y ustedes como funcionarios públicos, o que aspiran a ser funcionarios públicos, o a autoridades políticas, probablemente, no deben de perder la perspectiva ni la visión que debe tener un funcionario público. Que se tienen que respetar las libertades individuales. Pero no solamente respetar las libertades individuales, porque en este tipo de Estado se ha previsto que en la Constitución existan instrumentos que hagan posible no solamente el respeto, sino que se restituyan estas libertades cuando son afectadas. Pero no solamente eso, sino que además existan instrumentos que hagan posible ese resarcimiento o esa restitución de las cosas, pero además un reconocimiento del sistema universal de los derechos humanos. Entonces, si tuviéramos que conceptualizar este tipo de Estado, nosotros hemos anotado el sistema universal. En este tipo de Estado, la organización que incluye al recurso humano, o sea, ustedes como funcionarios públicos, respeta y protege la libertad de ciudadanos, reconocidas constitucionalmente, y además ejercita funciones de carácter social. Se reconoce que la libertad de pie, condiciones materiales mínimas, para hacer factibles su ejercicio. En este tipo de Estado, se nota a los ciudadanos, se los han anotado, instrumentos que garantizan el respeto de sus derechos constitucionales, así también se reconoce y respeta el sistema universal de protección de los derechos constitucionales. De tal forma que cuando ustedes tengan como funcionarios públicos, como servidores públicos, como miembros de asesorías jurídicas, del cuerpo de la avenida de las soles, del cuerpo de los ministerios, cuando tengan que fundamentar las normas o reglamentar las normas o expedir resoluciones ministeriales y electorales, no se deben ver de verdad en perspectiva qué tipo de Estado es el que tenemos que defender y en qué tipo de Estado tenemos que ejercer la función pública. Y esto tiene que tener definitivamente su correlato, en donde, en la forma constitucional, porque si no, realmente estaríamos hablando de doctrina, y evidentemente que la doctrina no necesariamente tiene que ser, pues, recogida. Ya desde la Constitución de 1893, solamente para fundamentar estos temas del Estado, ¿cierto?, cuando el Constituyente se refirió a la peruanidad, denominó nación peruana a nuestra república. Y se hizo hincapié ahí que éramos independientes, evidentemente, de la democracia española, que era de lo cual queríamos entenderlo. Ya se hablaba de un gobierno representativo, ya se hablaba y se reconocía la existencia del poder judicial y se llamaba y se llamaba en proceso. ¿De acuerdo? Legislativo. ¿Qué es esto? Ya en el siglo XX, en la Constitución del 33, ya hablamos de recombra democrática. Y, fundamentalmente, estos términos comienzan ya a repetirse y tienen que ya comenzar a interiorizarse en cada uno de los funcionarios públicos. que el Estado es uno e índice. Pero estos conceptos que luego han sido mejorados, digamos, en la Constitución del 69 y en la del 93, tienen su reflejo en toda la organización que se va a desarrollar en el país, en el Estado y en el Perú. Porque, como ustedes saben muy bien, no solamente tenemos lo que comúnmente llamamos la discusión de poderes, sino que además tenemos los diferentes niveles de gobierno. ¿Cierto? Pero estos niveles de gobierno, conforme ya vamos a ir advirtiendo desde la Carta Fundamental, desde el año 33, luego del 79, con el concepto que ustedes tienen a la vista, sino a partir de la Constitución del 93, que se dice también, la República del Perú es democrática, social, ya habíamos conceptualizado anteriormente, independiente y soberano. El Estado es uno e indivisible. Y como el Estado es uno e indivisible, evidentemente su gobierno tiene que ser unitario, pero representativo y además descentralizado. Y se subraya, se garantiza, se organiza sobre el principio de la separación de poderes. Sólo vamos a recordar eso. ¿Democrática por qué? Porque es el gobierno de las mayorías. ¿Cierto? Pero con respeto de las mayorías. Social, porque se piensa y se defiende a la sociedad, pero fundamentalmente a las mayorías, principalmente a los más necesitados. Independiente, creo que eso huelga a hacer comentarios. Y soberana, pues, porque no es un territorio, lo cual incluye las embajadas y el marco territorial. El único Estado que tiene autoridad en el mismo es el Estado peruano y el ordenamiento jurídico nacional. ¿Qué debemos destacar cuando hablemos de que el Estado es uno e indivisible? Es que el Estado es una unidad. Lo que existe son diferentes niveles de gobierno, pero todos tienen que responder a nuestro Estado peruano. No se olviden ustedes que según la clasificación de la doctrina existen Estados unitarios y Estados compuestos, que son, dentro de ellos, los Estados confederados. En nuestro tipo de Estado, si bien se reconoce división de poderes, todos piensan en un solo Estado. Si bien es cierto, se reconocen diferentes niveles de gobierno y se reconocen autonomías, como vemos más adelante, lo cierto es que nuestro Estado sigue siendo uno. Y precisamente porque nuestro Estado es uno solo, indivisible, su gobierno es unitario. Responde, pues, al concepto de Estado unitario. Lo que existe son distribuciones de competencias, apuntándose a que los gobiernos subnacionales, como se denominan a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, tengan la posibilidad de prestar el servicio que el Estado debe garantizar a los ciudadanos, porque se entiende que están más cerca a los ciudadanos y a la organización social, que es una organización social con la que tiene que interactuar. Pero eso no quita ninguna de las autonomías políticas, administrativas y económicas que hablemos solamente de un gobierno unitario. Y cuando ustedes reflexionan sobre el gobierno representativo, sabemos muy bien que esencialmente nos estamos refiriendo a que el pueblo, ¿cierto?, elige a sus representantes y estos, a su vez, son los que por delegación ejerce lo que el soberano, que es el pueblo, ha determinado en otorgar representación a cada uno de nuestros, en principio, legisladores. Que no cumplan, o que cumplan mal, o que en el camino se vaya moviendo de un lado a otro, eso es harina de otro costado. Y el gobierno descentralizado, ya lo hemos destacado, responde, pues, a la existencia de diferentes niveles de gobierno, siendo sus autonomías no autarquías. La autonomía que ejerce determinado nivel de gobierno, y cuando esto, básicamente, me refiero a gobiernos locales y gobiernos regionales, no son autarquías. Estos tienen que responder a lo que en la legislación nacional, por voluntad del pueblo, que denegó a sus representantes la posibilidad de legislar, que saca una ley nacional, los gobiernos regionales tienen que entender que esa ley es y aplicación sobre todo del territorio nacional. Y sobre este particular, ustedes recordarán, que el Tribunal Constitucional ha tenido sendas, sentencias en materia de la ropa usada, en materia de la importación de vehículos, en materia de la roja de coca, cuando los gobiernos determinados gobiernos regionales, hicieron, o sacaron ordenanzas regionales, a través de las cuales, legislaron que se podía, en resumen y en fácil, cultivar la hoja de coca, casi sin ningún control. Usted sabe muy bien, que la hoja de coca está permitida a su sembrío, pero solo aquellos, que están registrados, en esta empresa, en el enajo, que es la que les compra, a los agricultores, la producción, pero están registrados ahí, y no puede haber más, porque el resto del sembrío, ¿a dónde se va? al tráfico de coca, ¿cierto? Y miren ustedes que, cada una de estas, estos conceptos, se van alimentando, y van interactuando entre ellos, hemos hablado de estado voluntario, hemos hablado de centralización, hemos hablado de niveles de gobierno, y ahora nos toca hablar de la organización de los poderes, y como veremos más adelante, modernamente se conceptualiza, ya como dimisión de funciones, como probamiento de funciones, para determinadas funciones, y que además entre ellas, cada una va a cumplir la función de legislar, la función de administración pública, de manera indistinta. Pero cuando hablemos de organización de poderes, o de separación de poderes, esto implica, entre ellas, que tengan que limitarse, de manera recíproca, sin empoderarse. Dicen que los poderes, deben desarrollar sus competencias, como arreglar el principio de corrección funcional, es decir, sin interferir en las competencias de otros. ¿Recordarán ustedes, por ejemplo, para poner, para contarles, por ejemplo, el presupuesto del poder judicial? La norma señala que el poder judicial elabora su presupuesto, pero además recuerden que el presupuesto es entendido como una unidad, y que tiene que responder a determinados principios, que no se puede gastar más de lo que se obtiene. Entonces, todos los presupuestos por un poder del Estado que son, todos los presupuestos por un y otro, por un y otro de los constitucionales autónomos que sean, se canalizan a través de dónde? Del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No es cierto? Que es el que finalmente, cuchillo, es el que al final hace cirugía, de alta, alta cirugía, porque todos van a reclamar, todos van a reclamar más. Y creemos que el poder judicial, en el cual estamos ahora envergados, cada año tiene más presupuesto. Cada año. Eh... Desde el 2006, se ha incrementado el presupuesto considerablemente. Es cierto, la gran cantidad de plata que recibe el poder judicial, se está destinando a las reformas en materia procesal penal, y en menor cantidad, casi ínfima cantidad, la reforma procesal laboral, que también está por ahí avanzando. ¿No? Entonces, el principio de corrección significa no interpedir. ¿Y qué pasó allí? El poder judicial puso el mismo al cielo y dijo, yo soy poder del Estado. Señor, permítame. Por favor. Yo no voy a tratar un presupuesto, y usted le va a meter el cuchillo y le va a sacar la tercera parte. Fue allí, como en base a este principio, que se conformó mediante una norma, una comisión, en la que participan el Ministerio de Comunidad y Finanzas, la PCM, el Poder Judicial, y luego, si mal no recuerdo, el Ministerio de Comunidad también se corregó de esta situación, para que se consente, se pongan de acuerdo en cómo establecer el presupuesto del Poder Judicial y que no quede finalmente en las manos de los ministros de Economía, la verdad, viceministro de Hacienda, o se hacen los recortes del presupuesto, ¿no? Entonces, estos poderes tienen que actuar en base a estos principios, pero además deben tener en consideración el principio de cooperación de poderes o de lealtad nacional. Tiene que respetarse, insisto, subrayo, resalto, recalco, el Estado es uno solo, el único en mismo. Y es necesariamente sobre la base de estas disposiciones constitucionales no puede ser papel mojado en tinta en la que se construye toda la normativa que debe legislar la actuación de los diferentes organismos del Estado. Poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos y los diferentes niveles de gobierno. Ustedes, el pago de hoy que se les ha hecho unidad está, pues, detallada, solo, no todas, por cierto, las normas que, en el primer lugar, les hemos organizado, los poderes. Esto, estamos insistiendo, ¿cierto?, que sobre el banco constitucional anteriormente señalado, podemos concluir de que estamos, pues, que un gobierno voluntario, descentralizado, y organizado sobre el principio de visión de poderes. Y sobre la base de estas mismas normas es que tenemos estos tres niveles de gobierno. El gobierno nacional está fundamentalmente dirigido por el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Muy bien. Veamos ahora cómo es que se comienzan a desarrollar las funciones en este estado. Esto, lo que ustedes ven al frente, hemos tratado de establecer, digamos, etimológicamente de dónde viene la palabra, pues, de función. en fin, en fin, en fin, en fin, pero que significa, finalmente, toda actuación que se desarrolla, toda actuación que se desplaza, que se efectúa para conseguir el fin jurídico, por razón del fin jurídico, tanto en la esfera pública como en la esfera igual. Entonces, pero, miren, como los pensadores griegos, ya en estos estados de la ciudad, en los cuales comenzamos conversando, ya hablábamos, cuáles deberían ser las funciones, y Aristóteles hablaba de la discriminación, del mando y la justicia, y finalmente, con algunas variantes, es ahora, en realidad, se resumen las funciones del Estado con estas denominaciones. ¿Cuál es la visión del Estado, de un Estado en las partes? Ustedes se han puesto a pensar, en otras áreas y mañana, todos sufrimos de amnesia, total, absoluta, y nos detratamos, y simplemente no creemos en el Estado, o no recordamos el Estado, evidentemente vivíamos en una absoluta anarquía. cada uno buscaría satisfacer sus necesidades de la forma que mejor pueda conseguirla si alguno de ustedes tiene un arma o son muy fuertes evidentemente harán valer su fortaleza o su armamento, no es cierto, lo que estarían reunidos para obtener o satisfacer sus necesidades en realidad el Estado existe para eso finalmente el Estado no existe para darle chamba a los ministerios públicos porque hay muchos servidores públicos, créanme yo he estado muchos años en la administración pública muchísimos, ya hay otro que creen que el servidor y el ciudadano que están al otro lado del escritorio le deben favor y que lo que le está haciendo es un favor y lo que aparece aquí es lo que se llama la dictadura del escritorio el Estado existe para servir al pueblo y servir al pueblo significa esencialmente buscar la satisfacción de sus necesidades el Estado con más de millón de servidores públicos no está solamente para pensar que eso es cierto eso es digamos el elemento adicional en buscar satisfacer también las necesidades de los funcionarios públicos porque si también no es contenta al servidor público o al funcionario público tampoco busca impuesto un buen servicio ¿no es cierto? y sobre todo si hay una disparidad entre que el jefe gana 30 mil soles y la secretaria que es la que hace pasar y la que probablemente conoce todos los movimientos que hay una oficina ganando 1.200 soles entonces no esperes pues también digamos una lealtad a prueba de balas porque mañana cuando haya un paro seguramente esa señorita se va a pegar al paro si está nombrada si está con un contrato de casa lo va a pensar mil veces ¿no es cierto? no un buen mando de corazón que esté con el que esté con el protestante que la gente tiene con su chapa entonces el Estado existe para esto para satisfacer los requerimientos y necesidades de la población garantizándonos ¿qué? garantizándonos la igualdad y todos los derechos fundamentales que no uno no tampoco es que si se reconoce el derecho a la vivienda que el Estado tendría que acercar a la vivienda ¿no es cierto? evidentemente que todo tiene que tener digamos una lectura sobre la base de las posibilidades del Estado por eso ahora se cuestiona y se dice oye yo leo los días de gestión todos los días y me parece que estuviera leyendo noticias en un país en el mundo y que bueno ¿no? o sea que bueno que hayan buenas noticias pero hablábamos un rato de Cruz pero no no nos va a ir muy lejos Ventanilla Pachacute Villamaría el Triunfo entonces un Estado moderno tiene que buscar satisfacer esas necesidades y sobre todo la igualdad y sobre todo la igualdad de oportunidades porque si no hay igualdad de oportunidades finalmente ese Estado no está cumpliendo ese Estado si quiere ser moderno no está cumpliendo una de las principales funciones por razones didácticas podríamos dividir las funciones en estos grandes en estos tres grandes temas ¿no? la gestión de las relaciones internacionales evidentemente hoy Perú está a la vanguardia ¿no es cierto? respecto a sus relaciones comerciales a través de los famosos llamados pues acuerdos comerciales ¿no es cierto? de libre comercio con diferentes con los Estados Unidos con la Unión Europea y con otros para algunos países del Asia ¿no es cierto? que es bueno que es bueno entonces el Estado allí ¿qué está haciendo? cumpliendo su función o sea las relaciones internacionales no solamente son las diplomáticas saludos protocolos cenas bares sino eso actividades transacciones económicas intercambios comerciales el tránsito de las personas con el tránsito de los consejos y también en este relaciones internacionales el intercambio de de internos hace muy poco para digamos aterrizar por algunos consejos sobre estos temas hace muy poco un intercambio de internos entre tú y Chile tenemos muchos internos en Chile porque ustedes saben que la migración hacia allá fundamentalmente en los departamentos conductantes muy cercanos a los chilenos ha habido mucha migración negros pandeinos motiaguanos y eso evidentemente ha generado que haya una serie de actos ilícitos probablemente empujados por las circunstancias no se justifican pero lo cierto es que en Chile hay un número importante de los carros peruanos y en los últimos tiempos en las últimas semanas hemos escuchado que han regresado a una serie de patriotas que han estado cumpliendo su condena en Chile ¿no? muy bien otra función otro grupo de funciones que tenemos que destacar es el tema de la organización al interior del territorio la organización al interior del territorio evidentemente parte de su estructura del estado y la estructura del estado como bien lo hemos señalado ya está reflejada donde básicamente donde empieza la estructura del estado en la constitución política en su parte orgánica nos establece nos señala cuáles son los del estado ¿no es cierto? nos establece cuáles son los municipios en los que tiene que desarrollarse por ejemplo la función jurisdiccional nos reconoce también los órganos constitucionalmente autónomos ¿no es cierto? entonces esa organización de la que se habla y de ese control del interior del territorio tiene su base constitucional y su desarrollo legal a través de las diferentes normas que se expiran no es nuestra circunstancia pero en algunos países ustedes saben que hoy en la Colombia está en un proceso de pacificación en las FARC en realidad allí se haría una zona del estado en donde en verdad prácticamente el estado colombiano no se hacía soberanía porque estaba ocupada militarmente por las FARC nuestro país gracias a Dios ¿no es cierto? no hemos jamás llegamos creo yo a esa circunstancia con el serenismo de la revista no tampoco como los inerratistas pero muy poco probablemente a muy poco de llegar a esos extremos no es nuestra ocasión y finalmente pero no es necesaria meter en ese orden porque finalmente lo tercero que son los servicios que es la actividad social que el estado desarrolla es finalmente lo que tiene un mal estado ¿ustedes creen que el cruz trae nuevamente a corazón la grave situación de nuestros hermanos de este pueblo de Madre de Dios y mitos como así con sus casi cintos mil ciudadanos pueden y hablan bien de su estado no yo estoy seguro porque ellos se consideran ahora secuestrados por la naturaleza ¿saben que no duele? hace un poco se discutió en el proceso de la república una ley para ver si se construía una nartera supuestamente mucho costo y supuestamente se afectaba una parte de la ecología es cierto pero la pregunta es bueno todos estamos en la defensa del medio ambiente pero lo primero es la defensa de la vida luego que por ejemplo sobre ese aspecto si nosotros o si los gobernantes también legislar y gobernar no cumplen esta función esencial en realidad este tercer aspecto hace que se desvigitine la actividad de los funcionarios públicos hace un momento conversamos y decíamos lo siguiente ¿no? ¿cómo llegamos todos? por la gracia de Dios evidentemente porque por razón de la naturaleza humana todos nacemos en la madre ¿cierto? pero lo cierto es que la situación natural en la que todos nos encontramos y esto solamente es un gráfico para que ustedes finalmente entiendan cómo es que se desprende esto de las funciones nosotros llegamos en una situación natural digamos somos libres somos personas y gozamos de las libertades y nadie puede prohibirnoslas en estado natural pero nosotros mismos porque somos los soberanos los pueblos de soberano decidimos crear un pacto social un contrato social una constitución y cuando de como a través de los representantes porque somos un pueblo constituyente hacemos este pacto social lo hacemos para que pueda ser posible la convivencia y sociedad la sociedad surge y es posible y en convivencia porque nos ponemos de acuerdo y comenzamos a respetar los espacios de cada quien y esta sociedad tiene que cumplir metas y valores programáticos pero además nosotros cada uno de ustedes incluido yo y todos los que trabajan en este pueblo y todos los habitantes de este país terminamos renunciando una pequeña cuota en nuestra libertad y esa pequeña cuota que está en las barras ¿cierto? se manifiesta acá estamos arriba se manifiesta en el poder ¿y dónde y quién tiene el poder? no es imán el poder de reyes no es el poder del estado el estado es el que tiene el poder y este poder que es la fuerza ordenadora de la sociedad finalmente hace que en la sociedad se lleguen a cumplir metas tenemos esa bolsita blanca no es hoy vamos ¿de acaso vamos? es pago pero pago el acto poder que se manifiesta en las diferentes funciones función legislativa función jurisdiccional función administrativa y las denominadas funciones especiales solo por citar algunas control gubernamental que es lo que se va a desarrollar en la segunda parte del diplomado ¿cierto? la función del control de la constitucionalidad de las leyes la función de defensa del pueblo y también la función electoral entonces solo es posible alcanzar las metas solo es posible ejercitar las funciones por parte del Estado cuando nos organizamos como sociedad y establecemos un pacto que se materialice en la Constitución en la que además denunciamos a parte de nuestras libertades para entregárselas al Estado y éste pueda ejercer las funciones que finalmente lo van a servir ¿para qué? para alcanzar las metas ¿cierto? satisfacer las necesidades de la población que finalmente es el otro muy bien ya tenemos ya tenemos el poder lo tenemos acá el poder ¿cierto? tenemos el poder y este poder este poder desde hace ya varios varias décadas y dos siglos se comienza a hablar de la división del poder el Estado de Derecho es eso finalmente la división del poder ¿cierto? ya no es ya no es el Estado monárquico que el rey congregaba todas las funciones del Estado todos los poderes del Estado sino que en el Estado de Derecho ya tenemos esta división de poder la divisibilidad del poder tenemos un poder legislativo un poder ejecutivo y un poder judicial debe entenderse entonces debe entenderse entonces que el poder es uno solo el poder es uno solo y ese poder la tiene el Estado y el Estado se organiza y el Estado se organiza para tener la posibilidad de desarrollar mejor sus funciones para que haya un contrapeso entre uno y otro pero a la vez una colaboración entre uno y otro que son los principios que hemos señalado y por eso es que se desarrollan estos poderes del Estado pero además aquí los participantes hay otro criterio ya lo podemos advertir el poder del Estado se expresa en diferentes funciones criterio unidad del poder con división B funciones activa funcional administrativa y todos funciones pero ojo que todos los poderes casi todos ya veremos terminan desarrollando funciones que supuestamente le correspondería utilizar hacer efectuar a uno de los poderes yo pregunto hoy ¿quiénes han leído el perro? ¿el trome? ¿el trome? muy bien uno ha leído el perro porque todos han leído el trome el diario más venido en su américa pero bueno no importa teníamos interés de leer seguramente el diseño que están viendo división del poder difícil entonces las funciones yo les pregunto de lo que ha leído hoy día el peruano ¿quién legisla más? o sea ¿quién emite más normas? mientras que el día de hoy en el Congreso han estado celebrando 190 aniversarios de la fundación del Congreso seguramente es un gran hotel todos son grandes amigos probablemente ¿cierto? el día de hoy en cada uno de los ministerios en los gobiernos regionales en las UGENES en las diferentes instituciones públicas en las cuales ustedes trabajan se han estado emitiendo normas ¿es verdad o no? de verdad porque mientras que ustedes tienen un horario de entrada y de salida ¿no es cierto? hay otros que no lo tienen y entonces esa función de legislar que en esencia y según el criterio de división de poderes y que es lo que más conocemos en los últimos seculares de años o sea quien más legisla en el país es el poder ejecutivo por eso es que las últimas normas contemos la ley de conciliación decreto legislativo la ley de arreglaje decreto legislativo defensa de la ley del estado decreto legislativo lucha de la ley organizada de la ley del gobierno decreto legislativo o sea las normas que ahora más interesan al país han sido emitidas por el decreto legislativo y porque además a través del decreto de urgencia se termina facilitando la labor del estado para determinar determinadas actividades porque si no tiene los decretos de urgencia el país llega a un terremoto y mientras se reúnen y se ponen de acuerdo no tenemos ley entonces como verán las funciones que nosotros siempre hemos tenido en esta función del Congreso de la República mentira también pero también otras instituciones del estado conforme veremos a continuación pero no hay que ser malditos es que los congresos muy hermosos tienen una función de esa orden ¿sí o no? ¿cuál sería? aparte de pachata misa la vez aparte de eso ¿ustedes? el control político fiscalización eso es lo que pasa es ahora en el ámbito del correr político manifestado en el Congreso de la República y eso va a ser bien creo ¿cierto? entonces hay que reconocer ¿no es cierto? que ahora esa división absoluta de la división de poderes está bajo la concepción de la gestión público moderna expresada más bien en un ministerio de unidad de poder pero de diferentes funciones 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 legislativas ¿qué es? emitir normas normas en sentido general ¿qué significa esto? que no son actos administrativos que tienen un propósito que están dirigidos a alguien ¿cierto? una relación jurídica con un ciudadano con un administrado ¿cierto? o con un servidor público ¿quiénes ejercen esta función legislativa señores? hemos puesto que así corresponde a hacerlo primero el Congreso de la República ¿cierto? el Consejo de Ministros los consejos regionales los consejos municipales provincial municipal claro porque esos niveles de gobierno emiten las 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 ordenanzas las ordenanzas como debemos basal en el aire forma jurídica primero la ley segundo para el que hay orgánico en el aire común los de medios legislativos los de medios de urgencia y las ordenanzas como ya se ha hablado más así ¿cierto? solo destacar un aspecto de esta función del tema de la función legislativa para finalizar con esta presentación respecto a la función de emisión de leyes está claramente estableciendo un procedimiento ¿cierto? es más si no se respeta porque van a formar un resultado como bien saben que pueden ser materia de una inconstitucionalidad ¿no es así? pero el resto de otros niveles de gobierno en realidad están menos hace algunos días se estábamos por Chimote y conocían el caso por ejemplo de un gobierno de un municipio distrital bien pequeñito pero con mucha plata y a través de una ordenanza regional que la sacaron entre gallos y medianoche ¿no es cierto? posibilitando el proceso de condenaciones porque precisamente no está debidamente digamos formado el procedimiento y es que precisamente eso es aprovechado por malas autoridades para poder hacer este tipo de terminuelas y finalmente hacerse los recursos del Estado yo quiero señalar que respecto a esta presentación respecto a la solución jurisdiccional resumirlo en el sentido siguiente ustedes saben bien son abogados casi todos como que en principio pues es la declaración del derecho ¿cierto? a través de la solución jurisdiccional se termina resolviendo un conflicto de ingreses o se elimina un iniciativo de ingresos ¿es así? individual o efectiva ¿quién es la ejerce estatalmente una serie de instituciones fundamentalmente el poder judicial pero también tenemos esta policía militar pero también tenemos otros dignidades o procedimientos quiero referirme al arbitraje solamente para hacer una pequeña aportación el arbitraje que es justicia privada finalmente ¿es cierto? que cuando se hacía las cuando se hacía las negociaciones que les comentaba porque yo había trabajado con inversión cuando se desarrollaban las negociaciones para el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Guatemala uno de los aspectos que más preocupaba digamos en la negociación era el tema de los conflictos porque evidentemente hay un capítulo de la solución de conflictos ¿es cierto? ¿es cierto? en materia de relaciones y lo primero que preocupaba a la contraparte era el tema de que cuidado preferiríamos que el tema de la solución de nuestros conflictos tuviera un canal de justicia privada es cierto nuestro país en la actualidad tiene está muy bien reconocida su legislación en materia arbitral sin embargo en los últimos meses diría yo años ya hay cierta proximidad a hacer un abuso de este medio también de solución de conflictos se inventan lados y se terminan explotando los lados de manera mejor judicial y con ello se vienen haciendo una serie de actividades ¿no? pero hay que reconocer que es una forma de hacer solución pública habría que tener mayores candadas ¿saben ustedes por ejemplo funcionarios públicos secretarios públicos que no hay un registro de laudos arbitrales del estado es decir si mañana se lleva adelante el caso de los índices ¿cierto? no fue funcionado con la detrás pero no ustedes en dirección Dios diría pero mañana todos los ángulos por ahí si llega motivo por los años ya no están en ese momento y si a alguien se le ocurriera revisar ese laudo o porque de repente ese laudo puede ser utilizado a nivel supranacional a nivel supranacional como ustedes recuerden que la iniciativa de Biffcher fue precisamente por recomendación del sistema interamericano de derechos humanos simplemente no hay un registro no sabemos si es que la doctora que hoy es árbitro del MTC y mañana es árbitro de Comidas y mañana es árbitro del Ministerio de Comidas y la próxima semana cruzó el río y se fue defender a los privados ¿no es cierto? porque le pagaron más nosotros no sabemos cuál fue administrar ¿qué es administración pública? finalmente ¿qué es administración pública? ya hemos hablado del poder ya hemos hablado de las instituciones de las cómo está concebida en la organización del Estado considerando cuáles son los principios que la regulamos y la administración pública está allí para hacer funcionar a la organización estatal y la función administrativa es precisamente concretar los fines del poder a determinadas situaciones el poder en sentido amplio no solamente es imponer la autoridad sino que la autoridad se manifieste en determinadas circunstancias como vamos a ver ahora cómo es que se expresa cuál es la forma jurídica que obtiene esta función administrativa ¿cómo? ¿en qué consiste? en principio reglamentando las normas la función administrativa también es el tema de reglamentar las normas pero también es emitir declaraciones con efectos jurídicos individuales que vamos a ver adelante que se manifiestan los administrativos la función administrativa también consiste en los diferentes sistemas que es como se ha organizado que es como se ha organizado finalmente el Estado hay sistemas contables de planificación de abastecimiento de defensa jurídica de contrataciones la defensa jurídica ¿me déjenme otro puntito? para hablar de este tema que no lo he puesto el PPT creo que de repente se interesa porque muchos de ustedes de repente tienen interés en trabajar en las fotografías públicas ¿no es cierto? o de repente vamos a interactuar si son funcionarios del sector público no de contralorías o de las contralorías la norma que regulaba la defensa del Estado hasta hace dos años era el decreto ley 1736 ¿cierto? ley de defensa judicial del Estado se dictó el decreto legislativo 168 pero se dictó el decreto legislativo 168 pensándose en la defensa del Estado como un sistema es decir los procuradores dependiendo funcionalmente de cada uno de los sectores o de cada uno de los poderes del Estado o de cada uno de los órganos constitucionales autónomos el CNM tiene su procurador el tribunal tiene su procurador el poder legislativo tiene su procurador pero todos trabajan en función a qué a un sistema con un criterio de unidad de la defensa y de continuidad de la defensa y se creó se recogió la estructura del Consejo de Defensa Política del Estado para poder y dándose de facultad y de sanción lo que no se tenía antes por eso es que sorprende lo que pasó en el sistema interamericano hace un momento porque la defensa del Estado acá y más afuera y más afuera ¿cierto? o sea si acá en el país tiene que entenderse como una unidad o como un sistema ¿qué hacen dos procuradores viajando al extranjero y hablando de un idioma diferente o estableciendo posiciones diferentes? yo creo que en ese caso por ejemplo se debió tomar la determinación que solamente uno de ellos hiciera la defensa del Estado ante esa instancia sobre el sistema para evitarnos papelones interamericanos que todavía no sabemos cuáles son sus consecuencias ojo porque todavía no se ha resuelto lo que ha pasado en Costa Rica es la reacción de cómo estamos cumpliendo lo que se habló de lo que se decidió en el caso de la actitud ¿cierto? o sea si estamos cumpliendo no y quieren saber cómo vamos avanzando o sea era una diligencia que en verdad bastaba con informar por parte del agente peruano llamado procurador supranacional acá y ante la comisión agente respecto a lo que había sido el poder ejecutivo como el poder judicial y porque además según las normas de la comisión y de la corte el que lleva la voz tratante y sonando entre la corte y la comisión es el agente y eso es sistema entenderse como la unidad porque a pesar que estés acá o allá en el ministerio de aquí o en el ministerio de allá o en la OPE tal todo responde a un criterio unitario y eso no se produce ¿quién ejerce la administración administrativa? los organismos los órganos los organismos los personas órganos ¿no es cierto? allí hacemos una inflexión respecto a esto ¿y cuáles son? ¿cómo se manifiesta la función administrativa? el reglamento el acto administrativo el acto de administración el contrato de la administración pública y el hecho administrativo quiero hacer una distinción yo pongo esto pero si no me entienden lo puse con las curas el reglamento creo que queda claro ¿no? el acto administrativo ¿qué se diferencia del acto administrativo? el acto administrativo finalmente es la manifestación de la administración pública respecto a un conflicto ¿no es cierto? o a un interés de un particular que finalmente la decisión del estado es el determinado sentido ya que se UG ya que se DIRSA UG es unidad de la administración educativa local DIRSA de la administración de la administración de la administración ¿no es cierto? muy bien ya que se cualquiera de estas instituciones resuelven a través de los administrativos lo que da los exámenes el acto de administración es lo que sirve para que la administración continúe chambeando la administración continúe y cumpla finalmente cada uno de sus estamentos sus funciones no me van a nunca por ejemplo yo recuerdo mucho que antes ustedes recordarán que para los efectos de poder que el estado demandara o denunciara como el decreto ley 165 presidentes establecían que tenía que estar autorizado el procurador público recuerda el procurador público si era un ministerio tenía que ser un ministerio a la resolución militar a autorizar el procurador público a denunciar al procurador que tal por los derechos tal o a responder las acciones legales que correspondan cuando querían ser más enérgicas la gente las personas perjudicadas apelaban a eso no porque era un acto de administración lo que hacía la norma era solamente posibilitar que el señor procurador público ejercite sus funciones no estaba resolviendo nada no le estaba diciendo que era responsable no le estaba diciendo que era culpable por todavía lo que estaba haciendo era a la procuradora pública autorizándole para que para que haga las acciones de negar el gobierno así que la relación del representante del Estado los procedimientos para que se desarrolle la función administrativa los tenemos en pantalla ¿en qué consiste la función de control condenable yo creo que solamente recordar ¿no? se trata de que se pronuncie evaluando previamente si determinada norma está o no no está dentro de la construcción que existe o no para que no partida tiene que repartarse a la construcción ¿no es así? y hay un control difuso como hay un control concentrado acá seguramente hay un abogado que puede definir esto a uno y por qué yo ¿no es así? se trata de aplicar una ley a un caso concreto o declaración de imposto de la norma y por tanto su expulsión del ordenamiento público ¿quién la ejerce? el juez 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 ¿cómo se materializa esto? ¿cuál es la forma? a través de las correspondientes centricas existe pues en el ámbito de la función judicial hay diferentes procesos normados a diferentes normas procesales etc 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 y el tema del proceso de imposto de su habilidad pues tiene un proceso digamos claramente establecido y es el que tienen que desarrollar para obtener la norma de su habilidad y el juez el juez el juez el juez muy bien yo creo que muchos me tienen miedo por el control de la humanidad ¿no? creo que se ha a veces satanizado la función del personal de la contraria de la república y de los diferentes órganos constitucionales autónomos de la 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 pero lo pero lo cierto es y ustedes creo que seguramente los funcionarios no deben de perder de vista lo que es el ordenado al de la de la de la de la de la de la unidad tanto el funcionario público que hace función de administración que acabamos de ver más aún los jueces pero también aquel que efectúa el control de la evaluación permanente de la actividad pública tiene en consideración ¿no es cierto? las libertades y los derechos de las personas y los funcionarios públicos creo que felizmente en los últimos tiempos el perfil del auditor ha ido incluyéndose de estos conceptos porque no solamente tiene que incluirse de los conceptos del control gubernamental sino también tiene que incluirse de los conceptos del tema constitucional porque todos los funcionarios públicos todos los funcionarios públicos acá tenemos el público ¿se vean públicos? sí ¿cierto? todos ustedes son esencialmente ¿cierto? personas responsables o sea ejercitan la función de acuerdo al marco constitucional y legal en consecuencia la acción de control tiene que partir por eso porque yo no puedo pedirle los papeles ¿no es cierto? yo no puedo efectuar mi comunicación de hallazgos o toda la actividad que desarrolla el control gubernamental sobre la base de que estoy persiguiendo a un funcionario público creo yo que en ese aspecto hay que insistir persistir ¿cierto? para que haya un enfoque mucho más constitucional de la labor del control es cierto que hay mucho pío también ¿no? en la actividad del Estado hay mucho pío ¿cierto? pero al pío hay que encontrar lo más de inteligencia más que con más que con cosas ¿no? al pío se le encuentra digamos un trabajo más técnico más fino ¿no? muy bien ¿en qué consiste la función de control gubernamental? en la evaluación periódica del ejercicio de la función pública esto implica pues que el respeto a las normas es decir el cumplimiento de las normas la calidad de la gestión que se desarrolla por cada una de las instituciones que tenemos pero además como hemos anotado ahí el control puede ser previo concorrente y posterior esto seguramente va a ser desarrollado con bastante progresividad argumento que ya se toque en la segunda parte de los partidos profesores respecto al tema del control de la comunidad ¿no? esto también responde a un sistema el sistema nacional de control cuyo interrector evidentemente es la contraria de la república las osis y en la actualidad todavía hay muchísimas de ellas cuyo personal no pertenece a la contraria de la república eso lamentablemente termina medianizando muchas veces como siempre algunas veces mejor decirlo la labor de los funcionarios porque evidentemente si soy contratado y de repente el funcionario público que he contratado en esa en esa dosis quien le paga es la autoridad que finalmente es la supervisada evidentemente que ahí estamos digamos medializando la labor del quien debería ejercer digamos la labor de su profesión ¿no? formas jurídicas el informe de control que contiene los anales y la promoción el pronunciamiento logrado el cumplimiento de la responsabilidad ¿no? esto finalmente contiene una serie de recomendaciones todo esto les va a enseñar como bastante detalle sus profesores el material que no pueden ver la Defensoría del Pueblo que todavía es una institución relativamente joven en el país desarrolla una labor muy importantísima pero que pena que todavía no tenemos la Defensoría del Pueblo nombrada ¿no? la Defensoría del Pueblo que también estuvo más allá del tiempo que se le había enseñado estamos todavía con un Defensor del Pueblo encargado con el doctor Eduardo Vega es un gran profesional pero el no ser pues digamos el titular de la institución muchas veces digamos no hace que se sienta la verdadera autoridad del Defensor del Pueblo no vamos a decir no vamos a tomar los ojos o la mano o sea cuando no hay titular en las instituciones profesionales ¿no es cierto? es más fácil digamos llevar las cosas con más tranquilidad para que pueda ser el que está siendo de alguna manera objeto de trabajo de la Universidad ¿no? y esta Defensoría del Pueblo realiza una serie de informes de la Universidad hay unos trabajos espectaculares en materia de educación de lucha contra la producción y ellos han han hecho un trabajo muy 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 importante sobre todo en la producción que se desarrolla en el sector salud en el sector en el sector y ya les voy a explicar de qué se trata que se llama la Comisión de Alto Miguel de la Universidad de la Cámara bueno hay un procedimiento de oficio que es los defensores el Defensor del Pueblo a través de sus adjudicias terminan estableciendo dónde es que van a desarrollar los trabajos ¿no? de Defensoría del Pueblo como ya les he dicho han estado apuntando al tema educativo salud y gobierno y el Ministerio del Interior ¿no? y también el procedimiento se inicia pues a través de la denuncia que cultúan los diferentes ciudadanos ¿no? hay quienes han criticado respecto a las recomendaciones defensoriales ¿no? donde no hay carácter de inculantes etcétera pero tener pues que un ministro tenga de la Defensoría del Pueblo que su sector tenga de la Defensoría del Pueblo un informe que que detalle una serie de deficiencias no solamente por actos de confusión sino digamos negligencias no necesariamente relicos evidentemente pues va en desmedro de la de la gestión del Pueblo ¿no? entonces tiene mucho impacto mediático los informes defensoriales básicamente tienen un tremendo impacto mediático cada vez que hay un informe defensorial en la conferencia de prensa hay mucha 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 cobertura y son permanentemente comentados y sobre todo y sobre todo a nivel eh super nacional o sea siempre hay una lectura desde fuera sobre qué dice la Defensoría del Pueblo respecto a por ejemplo el tema educativo respecto por ejemplo al tema de la lucha contra la constitución ¿no? entonces hay una institución nueva pero tiene un prestigio que se le ha ganado bien bueno estamos entrando al tema de la función electoral bueno ustedes saben muy bien que la labor electoral ha sido subdividida en tres órganos constitucionales autóctonos el jurado nacional la UNIER y la ONG ¿no? la UNIER está básicamente pues para el tema de los registros de la identificación de las personas la ONG es la que lleva o desarrolla pues las actividades procesos electorales así mismo ¿no es cierto? el jurado nacional es una suerte de distancia digamos de inmunaciones en materia de procesos electorales o como instancia cuando las autoridades por ejemplo del nuevo gobierno gobierno regional son vacados ¿no? entonces ahí actúa como instancia y se pronuncia respecto a si hubo un vacado o no estuvo vacado el alcalde del retinor o el que es 11 pero retinor como lo dijimos hace un momento el gobierno nacional reposa en las espaldas del poder ejecutivo es el modelo ejecutivo el que como encargado de la dirección política del estado es el que lleva finalmente en sus hombros que este estado mejore que este país progrese finalmente que se alcancen los objetivos del estado recuerda el estado es uno solo e indivisible hay diferentes niveles de gobierno hay división de poderes criterio de unidad de poder diferentes funciones pero esencialmente es el poder ejecutivo sobre la base de que es quien conduce el gobierno nacional el que tiene finalmente la dirección política este con las decisiones que va tomando a través de la normativa nacional con las propuestas de ley a través de los diferentes decretos legislativos a través de las diferentes normas que se van emitiendo va diseñando como debe terminar nuestro estado porque además conforme veremos más adelante en su seno al ver en las instituciones que son las que finalmente formulan las políticas de estado son las que finalmente en un caso formulan y en el otro caso aprueban las políticas nacionales y fundamentalmente además las políticas sectoriales hemos hablado de tres cosas ¿ah? políticas de estado políticas nacionales y políticas sectoriales veamos cuando hablamos de políticas de estado son aquellas decisiones que van a trascender los gobiernos las políticas de estado se formulan para los efectos de poder ser alcanzadas en el largo plazo y son las que finalmente a manera de faros conductores los que van a posibilitar el diseño en uno u otro sentido de las políticas nacionales las políticas nacionales son aquellas que formula el poder sobre la base de sus competencias que deben responder a las políticas de estado y que a su vez estas políticas nacionales como lucha contra la desmutrición simplificación administrativa gobierno electrónico lucha contra la promoción de la ética y de la transparencia esas políticas nacionales que son discutidas trabajadas de una secretaría que conforma la presidencia del consejo de ministros como es la secretaría de gestión pública en la secretaría de gestión pública que pertenece a la presidencia del consejo de ministros y que depende del secretario general que tiene rango de ese ministro es ahí donde se van formulando en conjunto con los diferentes ministerios que se formulan ahí las políticas nacionales nos juntamos y vamos a ver como hacemos para que la política de estado de estado eficiente la política de estado eficiente y áfrica como se plasma en una política de estado de simplificación administrativa y me junto con todos los funcionarios de cada uno de los ministerios para ver como hacemos nuestras matrices ¿cierto? hacemos digamos como vamos a hacer para hacer un seguimiento verdaderamente oportuno gobierno electrónico me junto con todos los representantes de las oficinas de informática de los ministerios para ver como es que diseñamos una política de estado y hacer posible el gobierno electrónico esas son las políticas nacionales pero además las políticas sectoriales son las que se desarrollan en el ámbito de cada uno de los ministerios sobre la base de qué de la dirección política que en conjunto se ha aprobado ojo se discuten las políticas nacionales repito políticas de estado largo plazo las políticas nacionales que es las que formula el gobierno las políticas sectoriales son las que tenemos con ustedes si bien la discusión de las políticas nacionales nace y se locura se trabaja en la Secretaría de Gestión Pública que depende de la PSM finalmente esas son aprobadas en el centro de los ministerios donde es que la Secretaría de Gestión Pública es la que no es la que trabaja es la que en la formulación de la política nacional cuando mencionamos en la presentación con uno de los principios que rige la dirección de gestión del poder ejecutivo a la legalidad no nos estamos refiriendo solamente a la ley sino también a la constitución que es la ley X que es la ley fundamental una pregunta ¿saben ustedes porque se va a venir a la mente un tema que no lo he colocado porque es importante eficaz y eficiente ¿cuál es la diferencia? ¿sí? un estado es eficaz cuando hace las cosas rápidas en el menor tiempo posible yo soy un estado de eficiente cuando hace las cosas utilizando maximizando la utilización de los recursos que tienen es importante que la gestión pública se desarrolle sobre la base de ello con menos recursos y más rápido ¿es posible hacerlo? sí entonces los principios son servicio al ciudadano inclusión estamos en moda ahora la inclusión social inclusión y equidad participación y transparencia organización integración y competencia transparencia también el poder ejecutivo está a cargo a través de la PCM del seguimiento del cumplimiento de la ley de acceso a la información y transparencia hay una ley ¿cierto? de acceso a la información y transparencia y hay una evaluación permanente a través de la secretaría de coordinación de la secretaría que es la PCM está el secretario general que tiene tres secretarías de centralización gestión pública y coordinación la gestión pública también está a cargo del tema de la promoción de la ELE y también están a cargo de la formación de las políticas nacionales las instituciones administrativas entre otras cosas pero en materia de transparencia y cumplimiento de la ley de la secundación la secretaría de coordinación de la ley coordina y establece quienes van cumpliendo mejor las normas de transparencia que en el Estado y las secretarías en relación ustedes ya saben que está más bien vinculada al tema de las instituciones muy bien quienes conforman el poder ejecutivo ya ustedes lo saben muy bien el presidente de la República el presidente ministro PCM y lo que ahora se llaman los organismos públicos que ahora se dividen ejecutores y organismos públicos especializados que a su vez se dividen como vamos a ver más adelante de organismos reguladores y organismos técnicos especializados nuestra constitución señala que el que preside el consejo de ministros es el presidente del consejo que algunos llamamos premier es así y puede ser un ministro sin cartera pero cuando convoca las sesiones ya hay un detalle la norma señala la norma constitucional señala que cuando convoca el presidente de la República los consejos de ministro la verdad de los años que estaba por ahí nunca he visto un consejo ministro en el salto de la República es más que el secretario del consejo de ministros es un funcionario que está que depende del palacio de gobierno del espacio presidencial entonces pero bueno la norma nos señala que puede ser convocada también por el presidente de la República la PCV dirige la reforma del Estado formula las políticas nacionales hace la coordinación interministerial vamos a hacer una identificación de las personas cuando habla de coordinación interministerial es lo que como no puede el Estado es lo que hablamos hace un rato del tema del presupuesto del Poder Judicial quien tiene que poner el pecho por el pecho entre comillas si podría decir no es un paro el presidente de la República del Poder Judicial es el presidente de un gobierno del Estado es un poco difícil comparar jerarquías allí pero lo cierto es que se aproxima más porque la cabeza sobre el presidente de la República es el presidente de la República quien hace ustedes saben muy bien funciones del jefe de Estado y del jefe de gobierno sobre él no hay nadie y en línea horizontal tampoco todos estamos hacia abajo ¿cierto? de tal forma que el premier es lo que más se puede equiparar a un presidente de un tribunal a un presidente del consejo de la República que puede conversar con el presidente del juicio porque además la norma le permite eso hacer la coordinación con los otros con los otros ciudadanos autónomos con otros niveles de gobierno con los otros poderes de Estado o sea el premier por mandato emocional sí puede coordinar ¿cierto? con ese nivel de autoridad acá mismo también le decimos hace un rato promover la ética la transparencia y la lucha contra la confusión hace un rato también señalamos usted dijo no se fue ministro o sea es una actividad muy rica muy rica para hacer descubrimos para trabajar más o sea llegas a trabajar en el consejo de ministro tiene una visión así completita de Estado yo les cuento yo saliendo de ese ministro de justicia me fui como asesor del presidente con Sergio y cuando nosotros miren yo estuviera con el ministro y le daba un interés tremendo porque era mi porque me volvía a Cerro a mi sector o sea yo mataba por mi sector ¿no es cierto? le tenía plata para el fin le tenía mucha de la plaza un al fin tenía una visión decía hay una persona que ha venido que era nosotros no es la realidad de justicia y decíamos pero ¿por qué no entiende que la base de todo es el sistema de justicia si no queremos si queremos seguridad ciudadana que podemos controlar temas penales si queremos verdaderamente que haya un Estado funcional de derecho tiene que haber una reforma del Corte Judicial que verdaderamente acerque al ciudadano a la justicia ¿no es cierto? etcétera pero cuando estás en PCM estamos hablando del discurso de Daniel Velazquez y créame los recursos que se atman para la presentación del Premier del Progreso de la República cuando se eligió un nuevo Premier que tiene el plazo de 30 días que le ha dicho su mensaje al Progreso de la República ¿no? su situación ya tienes una visión más completa del Estado piensas yo seguía pensando en función a la justicia pero ya comienzas a pensar en función a los recursos ¿entiendes? ya comienzas a pensar también en función a los indígenas pero después los indígenas ¿cómo hacer para que puedan tener más acceso a infraestructura? o sea comienzas ya a pensar ¿cómo manejar mejor el Estado para que en su conjunto camine y hagamos que toda la población pueda hacerse beneficiar a este crecimiento económico que te llevamos 27 meses consecutivos de crecimiento entonces me acuerdo que me llamaban el nuevo vicepresidente que me decía oye mal no te preocupes vamos a cortar el discurso tuvo 50 páginas más no me acuerdo ahí y justicia tuvo dos páginas porque en realidad justicia es importante pero cuando ya tienes digamos la relación de la problemática del Estado te falta te falta espacio para colocar ¿no? porque cada quien tiene muchos problemas y ahí viene pues el tema de gestión pública ¿cómo hacer que el Estado sea más eficiente? entonces ¿cómo hacer que el Estado sea más transparente? ¿cómo implementar el gobierno electrónico? el gobierno electrónico también depende de la OPEI depende de PSM o sea ¿cuándo vamos a poder cualquiera de ustedes poder hacer un seguimiento de un expediente que hayan presentado desde cualquier computadora y de cualquier sector y qué maravilloso sea de cualquier municipalidad eso creo yo todavía está bien porque la municipalidad es el tercer en materia de implementación de tecnologías ¿no? entonces conocer la PSM le da por ejemplo que ubicar también que ubicar a los organismos reguladores al IPECOP porque además la PSM hace la coordinación con el acuerdo nacional ahorita veamos qué es y ese plan entre otras autoridades ¿por qué es importante la corte? ¿por qué les es como inverso el acuerdo de los signos? ¿les hablo del acuerdo nacional? porque ha sido en el acuerdo nacional en donde se han formulado y se han plasmado las 33 políticas de Estado que tiene nuestro país o sea en el acuerdo nacional es ahí donde se ha pensado cuáles son esas políticas que todos los gobiernos tienen que cumplir tenerlo como horizonte y las políticas nacionales que corresponde a cada gobierno tienen que responder a eso recuerden que ustedes inclusive en algún momento en la campaña electoral cuando todavía hablamos de la gran transformación ¿me entiendes? ¿no? cuando todavía se habla de la gran transformación y no de la boca de la punta todavía existía el temor y lo digo transparentemente porque en esa época estaba en el acuerdo nacional junto a la conciencia de la entonces tenía que ir a la conciencia jornada había el temor de que se desapareciera y miren que en el acuerdo nacional está lamentablemente todavía no bien potencializado en su uso como está bien pensado en el acuerdo nacional están todos los partidos políticos está la confía están las iglesias está la sociedad civil y saben que ahí no se consiguen las cosas con votos voluntarios las cosas se consiguen por con los senos consenso como por ejemplo la última política de estado la 33 política de estado que es la que establece el acceso al bajo como un derecho fundamental que es para que una nación etcétera es un poquito más de la conciencia la política de estado es todos se ponen de acuerdo y como ahí están los gobiernos regionales como ahí están las municipalidades como ahí están los partidos políticos están los empresarios están todos los organizados en este país pues es más fácil que a partir de su participación se pueda generar hacia abajo el cumplimiento de las víctimas cuando se iba estábamos hablando de la elección estamos en la transformación todavía se dijo se va en la elección aquí a Buenos Aires fue muy oportuna la firma esta sustitución porque no había no había participado del acuerdo nacional dos partidos políticos ¿cuáles eran? los dos que iban a la segunda vuelta el patrimonismo y el partido nacionalista el partido nacionalista porque jamás interesó digamos activamente y el patrimonismo porque como se construyó el acuerdo nacional en 2002 el gobierno de Alejandro Corriero también tenía su eficiencia entonces si pasáramos a la segunda vuelta los dos menos interesados en realidad todo el mundo estaba buscando la elección de la policía ¿no es cierto? pero gracias felizmente el acuerdo nacional se sigue con el y se han establecido cuatro objetivos democracia y estado de derecho y final institución social competitividad del país estado de presidente transparente desinformizado sobre la base de los cuatro objetivos están las 33 políticas de Estado y sobre la base de los cuatro objetivos están creo que son 66 políticas nacionales grado 3.2 se plana ¿es importante entrevistar en este país? miren que el capítulo que yo he puesto para eso son instituciones de comunicación de política de Estado y regalamientos también hagamos un rango de los 11 sistemas administrativos uno de los 11 sistemas administrativos es el sistema de regalamiento también el órgano rector es el regalamiento ese es el plan el documento que dice es el conjunto de algún lado integrado de ahorro en sus sistemas y relaciones funcionales sus fatigas para poder evitar el desarrollo armónico en el país eso bueno en buena cuenta es el placado de planificar dónde estamos a dónde queremos llegar y qué debemos hacer para llegar allá eso es planificar es eso dónde estoy a dónde quiero llegar y cómo hago para llegar la meta que se ha propuesto el plan el plan estratégico elaborado por ese plan elaborado por ese plan conjuntamente con el acuerdo nacional ojo es un trabajo muy rico es un trabajo muy rico inclusive ha sido como se sacó el primer plan bicentenario en el año 2011 a comienzos pero bueno el gobierno se ha reformulado algunas cosas y se está sacando un plan bicentenario pero bueno la cosa es que hay un plan bicentenario o sea cómo vamos a alcanzar pues si usted es un funcionario económico o un efecto nos ha corrompado o es importante reservar ese documento es importante reservar ese documento que le permite a usted esa parte en el año porque ahí se establece todo lo que tiene que hacerse con metas objetivos ha sido con una matriz de seguimiento para los efectos que poder alcanzar en el año 2021 la reducción de la pobreza creo que se estaría pensando en 8 o 9% el PBI este seguimos con un crecimiento de 7% un ingreso de cápita casi al triplo que actualmente tenemos es decir es bien ambicioso pero si los funcionarios públicos no lo conocemos no tenemos que saber esto requiere liderazgo en lo que no es esto requiere liderazgo porque si no hay liderazgo en la administración pública respecto a esto es como liderazgo en materia de la administración administrativa es como el liderazgo que tiene que haber en materia de transparencia liderazgo lucha contra la corrupción sea cual sea ¿cierto? hay que luchar contra la corrupción sea cual sea venga donde venga es así porque si no es un liderazgo digamos un poco sesgado ¿cierto? muy bien en este CEPLAN hay un representante de la presidenta de la república que no preside hay dos de la presidencia del consejo de ministros uno del MEC dos profesionales de la ANR uno de colectivos profesionales y uno propuesto por la asociación de presidenta regional ¿está bien? cuentan con un director ejecutivo y un órgano consumido la corrupción de otros niveles de corrupción el año el 28 de diciembre del 2008 en el acuerdo nacional se presentó un primer plan nacional de la corrupción miren voy a hacer que tomemos una decisión excepcional de la ANR no hay problema en el acuerdo pero si no tenemos digamos objetivos claros actividades concretas consenso de las instituciones públicas para hacer verdaderamente un trabajo lucha contra la corrupción organizado la corrupción va a seguir calumando por eso por eso es que en el año 2008 después de la crisis esta del llamado petroacios el conserro precedente es que se presentó que la corrupción nacional es el plato y cuando Velázquez llega al gobierno para el PSM seguramente en una reunión que se subió con algunos titulares de los poderes del estado y los mismos con los autónomos se vio la necesidad de convocar a la corrupción nacional y se convocó a la corrupción nacional y en octubre del mes del 2010 en efecto en una sesión especial se evaluó la posibilidad de que todos trabajaran en conjunto ahí empezó digamos todo el esfuerzo por conseguir lo que finalmente se consiguió el 28 de enero del 2010 a ver perdón esto está acá le ponen ya no también octubre del 2010 ya es octubre del 2009 octubre del 2010 entonces en octubre del 2009 se convocó la acción de la corrupción nacional y a partir de octubre noviembre y diciembre finalmente en enero ahí el saludo el presidente José López ha hablado del tema de la corrupción desde la corrupción de la corrupción porque había una modificación al tema de la corrupción del estado todo lo que pasó con el tema de la ley de la ley humana entonces en enero del 2010 es que se conformó la corrupción del gobierno saben lo difícil que fue que los presidentes del cuerpo judicial que en esa época estaban en la ministerio había tenido problemas con los cargos vecinos de la corrupción de la corrupción cada nación en esa época era un gran país que también tenía su propia presencia respecto a eso lo difícil que fue que todos aceptaran conformar una corrupción de este nivel y más difícil todavía señores que yo con toda sinceridad es hacer esta sesión sesión esta comisión sesión porque todo el mundo tiene la agenda muy apretada muy apretada pero en esta comisión a tronquícoles ha ido avanzando y actualmente esta comisión es la que va a estar a cargo del seguimiento del plan nacional de la corrupción que está por presentarse de nuevo en estos meses antes como viene el año porque en realidad ya el anterior plan venció en diciembre del 2011 pero en esta comisión está en el proceso judicial del PC CNM Ministro de Justicia alcalde de la Comunitana el coordinador de las personas de los municipios regionales el del AMPE con pie proética secretario de los municipios de la Comunidad Nacional la Defensoría del Pueblo lo especial de esta comisión es que se entiende que van a ser los que deben formular políticas integrales ¿cierto? para enfrentar adecuadamente la comisión ¿qué hacemos? si es que la Policía Nacional detiene a alguien o mejor dicho el Ministerio Público digamos a través de su actividad pone a disposición después a determinado personaje y el Poder Judicial va por un lado o viceversa o si la Policía Nacional o finalmente el Ministerio de Justicia perdón no por eso discurso si no hay un trabajo de coordinación y no hay unas propuestas de políticas de Estado políticas nacionales y de Estado adecuadamente consensuadas respecto a esto verdaderamente hace un poco lo dije el tema de la corrupción va a seguir avanzando ¿no? entonces esta comisión de alto nivel en la que actualmente viene funcionando en la actualidad hasta hace unos meses lo preside el presidente del Consejo Nacional de la Administración y anteriormente a él estuvo el presidente del Poder Judicial y actualmente está a cargo del presidente del Consejo Nacional bueno los ministerios son unos organismos de poder ejecutivo ¿no es cierto? que comprenden uno o varios sectores no se olviden que tenemos el Ministerio de Comercio Exterior y Comercio no se olviden que tenemos el Ministerio de Producción que abarca pesca e industria ¿no es cierto? tenemos el sector trabajo trabajo social o sea los ministerios no solamente son un sector sino que pueden abarcar más los sectores bueno los ministros están regulados por la LOPE tienen su ley de declaración su ley de organización y funciones su reglamento de organización tienen una estructura básica la alta dirección que lo forma el ministro el viceministro el secretario general el secretario general los órganos de asolamiento los órganos de apoyo la ODA oficina general de asolía jurídica la ODA oficina general de administración y la OGPP puede tener denominación o sea ahí dice oficina general de presupuesto y certificación ¿no es cierto? puede ser oficina de presupuesto ¿no es cierto? puede ser oficina de administración ¿no es cierto? pero digamos en esencia y reparen ustedes que además están los órganos de mí no salen de la dirección pero reparen más que están las procuradurías públicas y los órganos que responden a distintos sistemas procuradurías públicas y todos los ratos responden a los sistemas de defensa pública del estado y el control que responde al sistema de control de la libertad dentro del ámbito del colegio ejecutivo también encontramos los órganos públicos como bien ustedes conocen actualmente tenemos 60 de estas instituciones antes recordar que ustedes tenían las famosas OPD hablábamos OPD ¿no? Organismo Público Descentralizado a partir de la ley de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución tenemos que se tratar de órganos públicos ejecutores y órganos públicos ejecutores tienen determinados como bien unos más que otros conforme vamos a ver los órganos públicos ejecutores son los que prestan servicios específicos pero además especializados estos dependen directamente de un sector vamos a ver un ejemplo el INPE el INPE hace una función básicamente encargada del Estado respecto a la resocialización del interno ¿no es cierto? y esa es una función especializada que la desarrolla aquí una institución pública que tiene agentes penitenciarios pero que además responde a un sector que es el sector de justicia que tiene autonomía administrativa ¿no es cierto? tiene autonomía económica para manejar sus recursos pero ojo su gasto su gasto depende de qué? del sector de la economía o sea discuten bancos presupuesto constitucional sector correspondiente y conversan respecto a esto y ellos tienen que responder este gasto finalmente a las políticas del poder ejecutivo si el poder ejecutivo dice a ver yo quiero invertir más en esta oportunidad en verdaderamente resocializar al interno voy más un lado pero si tengo prioridades la lucha contra el reformatismo o sea yo como Estado poder ejecutivo termino definiendo dónde meto más plata ¿no es cierto? inclusión social programa juntos PSM ¿no es cierto? entonces focalizo mejor la ayuda social la inversión del Estado inversión social a través de los programas juntos y dejo por ejemplo de gastar más recursos por ejemplo en otra actividad que podría ser el Ministerio de la Producción viene y dice señores queremos impulsar las VIPES tenemos que llevar adelante estos programas para mejorar la actividad de las VIPES mira tu programa parece interesantísimo pero digamos tenemos que hacer una adecuada distribución de los recursos que tenemos y de esa manera pues el Estado termina en el sector correspondiente que responde además a la política del presidente y del consejo de ministros termina digamos más o menos determinando dónde meto más recursos ¿no? entonces cada uno de estos estas instituciones pertenecen pues a un determinado sector los recursos reguladores tienen un papel importantísimo ¿no? en la década del 90 como parte de las reformas económicas que desarrolló el primer gobierno de los recursos patrimonio que fue básicamente pues la libertación de la economía ¿no? no olvidemos que veníamos de la crisis del Estado al bienestar ¿no? una crisis que se presentaba no solamente a nivel del país sino a nivel latinoamericano entonces el Estado debe estar que pues todo era el Estado era el Estado regalón ¿no? teníamos centenares de empresas del Estado grandes déficits como todo como todo de todos nadie cuida nada ¿no es cierto? entonces las empresas estaban digamos en un decreto tremendo quebradas y como por supuesto ellos tuvieron que meterse algunas empresas y algunas actividades que desarrollaba el Estado a través de las empresas públicas terminaron concesionándose ¿a quién? al sector privado a través de lo que en su oportunidad se llamó un copri y que luego se denominó pro-inversión agencia de promoción de alimentación privada pero muy bien yo le entrego el servicio para que desarrolle el servicio público a una entidad privada telefónica ¿no es cierto? y evidentemente telefónica tiene que brindar un servicio que esté precisamente digamos el beneficio del consumidor y alguien tiene que supervisar el dinero que se comprometió a invertir telefónica digamos encabriado etcétera porque ellos saben hacer ¿cierto? y la prestación de servicio en determinadas localidades alguien tiene que encargarse de gastos de seguimiento ¿quién tenía que ser? pues tenía que ser un alumno empresarial ¿cierto? un alumno empresarial ¿cuál era? el alumno regulador se creó OSI para supervisar las inversiones en materia de telecomunicación el inversionista privado telefónica que había llegado se había comprometido a invertir millones de dólares en determinadas infraestructuras quien vinculaba su cumplimiento y además estos organismos tienen mecanismos de solución de controversias entre el usuario ¿cierto? el usuario para servicios consumidor para consumo de bienes ¿cierto? entonces el usuario del servicio frente a una declaración no resuelta favorablemente en los mecanismos que internamente tienen estas empresas se dirige luego al organismo remunerador donde hay mecanismos de solución de controversias ¿no? tenemos OSITRAN que para transportes OSITRAN para energía de minas e hidrocarburos OSITRAN para telecomunicaciones y SUNAR para el servicio de agua potable y agua carinada porque hay algunas empresas que prestaban el servicio por ejemplo en Papatúmbes que se desarrollaba el servicio de la cantaría de Papatúmbes cayendo la inversión privada y SUNAR se está cargando ¿no? muy bien determina algo hay una serie de consejos que yo no sé que lo voy a ir y no creo que luego ustedes tienen una lectura correcta ¿no? tenemos 23 organismos técnicos especializados están igualmente en el segundo determinado sector ojo acá en estos organismos reguladores hay lo que se denomina un nombramiento calificado es decir por concurso público mientras que los otros organismos son cargos de confianza en los organismos públicos a diferencia de los mismos reguladores o otros organismos públicos existen o jefaturas o consejos directivos que son designados por mecanismos de confianza o sea puede ser el ministro o por el con resolución suprema con teoría de la rúbrica del presidente de la república si es una designación ministerial es una de la reme si es una designación con rúbrica del presidente de la república es una resolución suprema dentro de estos organismos tenemos la autoridad nacional del agua es cierto el organismo servil el plan como hablábamos hace un rato la conacef el tema de la subvención de los valores pobres el margen el índecopi cuando se elaboró el código de defensa y protección del consumidor que no es lo mismo que el código de consumo ¿no? de todo caso se le deja más código del consumidor ¿no? porque cuando yo tuve la oportunidad de participar en esta digamos en la comisión que revisaba el código del consumidor la impulsión ¿es código del consumo? cuidado donde es código del consumo hay una visión mucho más digamos más al centro entre el proveedor y el consumidor cuando hablas del código del consumidor o de defensa del consumidor estás asumiendo una posición ¿cuál es? que hay un débil en la relación del consumo y el débil en un tema de manejo de la información quien es es el consumidor ¿cierto? entonces por eso es pero bueno cuando se estaba elaborando el código del consumidor se pensaba oye pero el de copi es el instituto de defensa de el diferente instituto de defensa de defensa de la competencia y propiedad intelectual y que tiene ¿no es cierto? su área de defensa del consumidor ¿no es cierto? pero no es una entidad que propiamente y exclusivamente se diga como la institución de defensa del consumidor entonces se habló de la creación de una autoridad nacional de defensa del consumidor la decisión política partía por sacar la defensa del consumidor de la competencia de la competencia de la competencia específicamente para esto como total político la decisión política se puede continuar con la competencia porque ya había todo un notado ¿no es cierto? este el alamor de defensa del consumidor que se había desarrollado por parte del 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 ¿no? bueno los años y el balance a la competencia del consumidor nos finalmente revelará si es que fue acertado o no acertada esta decisión ¿no? la UEFA tiene que ver con el tema de neonital la OSE también igualmente es un organismo técnico especializado entre otros la descentralización señores la descentralización hay mucha gente que dice ¿no? regionalizar el país ha sido no necesariamente un asiento y ponemos como ejemplo varios casos Álvaro Sibancas más recientemente Santos en la Marca antes en el mundo en el mundo muy muy pintoresco y aquí hay una serie de gobiernos regionales porque en realidad esto que estamos hablando del Estado de Tarno del principio de la lealtad nacional muchos gobiernos regionales consideran que su autonomía es tal que inclusive pueden necesitar ordenanzas al margen de los ordenamientos nacionales o sea al margen de las leyes de la nación eso es posible si bien es cierto se equipa el tema de las ordenanzas regionales para pedir su inconstitucionalidad por las leyes nacionales las leyes nacionales tienen una aplicación a nivel nacional y las ordenanzas tienen que legislar respecto a la jurisdicción de los gobiernos regionales pero en los temas que son su competencia no yendo en contra de la legislación nacional eso es imposible no es conseguible eso la constitución de 93 estableció que los gobiernos regionales deberían visitarse en un primer momento sobre la base de los departamentos que actualmente existen si hay un plan nacional respecto al tema de la reforma del servicio civil digamos hacer seguir la línea directiva de esos planes nacionales la organización es muy simple tiene una presidencia regional es un consejo regional y también tiene un consejo de organización que se desarrolla pues con los representantes de los gobiernos locales instituciones que van acá les había puesto unas formuladas algunas preguntas de esa manera de exposición si podía ser vacado pueden ser vacado interpelado no pueden ser interpelado no pueden ser puede ser vacío de ser identificado por una posición comercial sí porque no hay ningún aspecto público que no puede ser investigado por el Congreso de la República en algún momento en que se rehusaba asistir a una comisión empresaria hablando de autonomía miren el desconocimiento y ahí comenzó el tema de la congresista como salió el tema de vamos a llevar a este presidente a controlarlo entonces digo yo voy a hacer un referéndum para modificar la constitución y que pueda haber revocatoria así como hay revocatoria de gobiernos regionales y gobiernos locales de las autoridades pues también cayó a la obligatoria de reforma o sea salió con ese con ese impulso político para hacer frente a lo que él consideraba una violación de las autoridades ¿no? los gobiernos regionales también cuentan con estos dos órganos que pertenecen a otros sistemas ¿no? las autoridades públicas y los autoridades institucionales pues los órganos rectores son el ministro y la controlaría en el territorio los gobiernos locales son en realidad digamos las entidades básicas dentro de la estructura de organización en el territorio nacional tienen igualmente diferentes competencias exclusivas tienen una organización básica en la alcaldía y los consejos municipales que tienen como lo hemos visto ya en diapositivas anteriores los órganos los conservos municipales tienen facultad a través de las organizaciones en las instituciones principales está el tema de desarrollo urbano la certificación la certificación de transporte público en el tema de la construcción de transporte público ha sido un pandemonio hasta que poco a poco puede ser uno acomodado es un proceso de aprendizaje mutuo que el tema del transporte guaruchilí se separaba peleando con los municipales y otros jocoticanos el tema de las rutas en realidad poco a poco se han ido acomodando y creo que en este primordial del tribunal de los municipales tanto el poder legislativo como el poder judicial desarrollan las funciones que por constitución y el mandato social le corresponden el congreso de la república no solamente en el legislativo sino también los congresos modernos el control político y la organización ¿no es cierto? pero además de esa función tiene toda una estructura y un aparato administrativo que ya no responde a la función principal que desarrolla el congreso en este caso pues el tema de legislación y sobre la base de esa función principal tiene la organización parlamentaria el pleno el consejo directivo la junta de los papagoses la mesa directiva la presidencia del congreso la comisión permanente de las comisiones ordinarias que tiene el congreso sino que además aumenta con lo que se denomina el servicio parlamentario eso significa que no somos el servicio parlamentario está constituido como más en la autoridad administrativa en la oficialía mayor tiene también una dirección general parlamentaria y a su vez esta dirección general parlamentaria tiene una serie de oficinas y direcciones como también tiene su dirección general de administración de la cual depende pues las direcciones respecto al tema logístico recursos humanos el tema presupuestal etc. pero además en el congreso de la república para que vean como el estado es como un empleo no es un oleos como se va a dar mal el congreso de la república además cuenta con su procuraduría pública que pertenece al sistema de defensa pública del estado y tiene su procurador público cuyo fundamentalmente cuyo órgano rector es la autoridad general lo mismo pasa con el porro judicial tiene sus órganos judiciales es cierto la corte suprema los superiores los juzgados pero además tiene su órgano de gobierno acá sí digamos las autoridades judiciales terminan asumiendo funciones de gobierno y de administración el presidente de la corte suprema es a la vez presidente del porro judicial por mandato pero además existe la sala plena que es finalmente el órgano supremo de liberación y decide la marcha de la corte suprema en la sala plena es donde se decide qué rumbo qué decisiones tomar en el tema este de las propuestas que salieron para la para dar mayores facultades al presidente del porro judicial y en materia de la corte suprema fue una decisión que adoptó la sala plena y el presidente del porro judicial no se mandó solo él tuvo el respaldo y la decisión entre comillas política porque también se hace política dentro de la ley o política entendida como decisión ¿no es cierto? se tomó la decisión de presentar este proyecto de ley que se hizo la política ¿no? en la sala plena el consejo constitutivo que usted ve de ahí tiene la conforma que es el órgano pues de dirección ¿no es cierto? el órgano de dirección y debajo de este concepto electivo es que viene la gerencia federal con las demás gerencias es decir como veía hace un rato en estas diapositivas de Apolores como las funciones hay un hay un solo estado hay un criterio de división de poder pero además hay un criterio de unidad de poder con diferentes funciones y cada una de estas funciones la van cumpliendo algunas que en principio por naturaleza y por razón histórica la tienen que cumplir pero hay otras que además cumplen aun cuando no necesariamente hayan sido creadas para eso sino que por razón de la propia gestión pública tienen que desarrollar para finalizar el estado tiene que acompasar el crecimiento de un país y los funcionarios públicos tienen que acompasar a este estado para que su organización haga posible el crecimiento y la consolidación no solamente el país de la política económica sino además consolidar el sistema democrático bueno les agradezco su atención su paciencia y muchas gracias aplausos 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 gracias gracias gracias